Mano dura con aquellos que ataquen a carabineros, un apoyo fuerte a la institución a la vez de un anuncio de reformas para eliminar la delincuencia, eso sumado a un nuevo rechazo a los retiros del 10%. Estos son los anuncios más recientes que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric a través de Izquierda Sitch, ministra del interior, como también a través de Camila Vallejo, con un discurso que después de la reunión que vimos esta mañana que se hizo, en la cual lo retó básicamente Boric a sus ministros y a su equipo y mandó a cambiar el mensaje, están dando un mensaje mucho más mesurado y que en gran medida recuerda mucho a cómo eran los mensajes y reformas del gobierno de Sebastián Piñera y eso les ha generado críticas como vamos a ver de distintos sectores, porque la izquierda lo está criticando de que suena igual que Piñera, está proponiendo cosas iguales que Piñera y Pamela Aguiles criticó a Camila Vallejo por su rechazo a los nuevos retiros como una voltereta y la llamó una Chicago Girl, una defensora acérrima del modelo neoliberal, mientras que al mismo tiempo la derecha critica a Boric porque eso es insuficiente, no es mano dura, es suficiente, un poco los mismos argumentos que le dan a Piñera y vemos que al final los dos lados del espectro político lo están criticando con mucha dureza. Vamos a ver cuáles son estas reformas con detalle porque es bien sorprendente dentro de todos, un cambio de discurso bien fuerte, especialmente con carabineros y también vamos a ver que hay un proyecto que puede fracasar para Boric y puede significar un problema muy grande que es el del indulto a los presos del estallido, porque el centro, la democracia cristiana en particular, ya anunció que lo iban a rechazar y como lo van a rechazar la izquierda no tiene los votos para hacer el indulto, todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Vicente Marambio Ollarzo que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La ministra del interior Iskia Sitches en las últimas semanas ha dado mucho que hablar, no mucha controversia, mucha palabra, pero vimos esta mañana como luego de una reunión bastante extensa Boric algo molesto habló con sus ministros que le habían dado tanta controversia y básicamente los retó, los disciplinó. Y se ha notado un poco ese cambio porque ya Iskia no ha dado más declaraciones controversiales ni por Twitter ni en entrevistas se ha quedado callada, ya en el retado, al igual que los otros ministros. Y ese cambio de discurso luego de que el gobierno de Boric asumió que el culpable era el carabinero en la situación de manifestación en que él disparó, pero después se filtró un video donde lo estaban golpeando en grupo, encapuchado, criminal en realidad, y él para defenderse sacó su arma, disparó y afortunadamente nadie murió, simplemente hirió en la pierna a uno de los que le estaba golpeando, pero fue legítima defensa. Bueno, después de eso ellos reconocieron que se habían equivocado, que no iban a hacer más juicios con anterioridad a que se investigaran los hechos y ahora dieron un cambio de discurso en 180 grados en otra dirección y anunciaron que no iban a tolerar ninguna golpiza a sus funcionarios de carabineros y que les daban su apoyo total. No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o más grave, la golpiza a nuestros funcionarios de carabineros. En este sentido quiero decir que Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos. Seguiremos trabajando para que la ciudadanía pueda desarrollar sus vidas con tranquilidad. Lo haremos dialogando y revitalizando varios afectados y sus pymes, pero también buscando modernizar nuestras policías y hacer más eficiente su labor. Ahí lo ven, un cambio de discurso bien fuerte, que esa mezcla de más o menos lo del apoyar a carabineros con la idea del orden, pero sumado también al discurso de derechos humanos y del diálogo, es muy similar a la estructura de Piñera. Piñera hablaba de manera muy similar y sus propuestas eran muy similares. Vamos a ver que eso le ha significado críticas por lo mismo después. Pero no es lo único que se va a hacer, no son solo palabras, sino que va de la mano de un anuncio por parte del gobierno de Boric de que van a hacer una reforma importante para recuperar los espacios públicos que han sido tomados por la delincuencia, por narcos, como también por manifestaciones que no paran nunca. Entonces, de cierta manera, todo esto puede sonar un poco parecido, porque se parece mucho a cómo eran los discursos del gobierno de Sebastián Piñera. Y no solo nosotros que nos demos cuenta, sino que dentro de la misma izquierda han comenzado a criticar al gobierno de Boric por lo mismo. Por ejemplo, Alejandra Valle, una extremista de izquierda dentro del Frente Amplio y que es parte del panel de la voz de los que sobran, dijo que triste esta declaración, la que vimos recién, al estilo Piñera. Más en este día. Plop. Entonces, dentro de los sectores de extrema izquierda no están felices porque creen que Boric está repitiendo discursos al estilo Piñera. Ahora, no es sorprendente que ese tipo de mensaje le moleste a grupos extremistas, ¿no? Se comprende porque están dentro de un extremo en ese lado de la izquierda. Y ellos, todo ese tipo de actos, simplemente los encuentran maravillosos. Toda esa delincuencia y todos esos ataques. O sea, no les molesta demasiado, aculpan siempre a otros. Pero yo creo que de todas maneras, el giro que ha dado Boric ahora no es para criticarlo. Está bien, o sea, es más razonable que eso de asumir al tiro la culpabilidad en otro momento. Tiendo a pensar que esto suena mucho más razonable, pero le ha significado críticas desde su propio sector. Y por otro lado, está la situación de los retiros de los fondos de AFP. Porque ahí nuevamente el gobierno lo rechazó y Camila Vallejo salió a decirlo. Y Pamela Gile volvió a aparecer, y ha sido bien consistente en esto, a defender los retiros del 10% y del 100% y a criticar a Camila Vallejo diciendo que es una Chicago Girl que se convirtió, que en realidad ella apoyaba tanto el cuarto retiro y los retiros anteriores. Y ahora que tiene una cuota de poder en el gobierno, se dio vuelta a la chaqueta y pasó, de acuerdo a Pamela Gile, a defender toda la estructura neoliberal del sistema capitalista. Aunque yo diría que lo de la AFP es un sistema corporativista más que un sistema de libre mercado per se. Pero de todas maneras hace esas críticas. Entonces vemos como al mismo tiempo Boric está entre la espada y la pared porque está tratando de dejar felices a sectores más moderados y se ha dado cuenta que no es lo mismo ser oposición o ser un congresista que ser gobierno. Son cosas distintas. Por lo tanto se han ido moderando a nivel discursivo, pero eso está molestando cada vez más a sectores de izquierda dentro del frente amplio, dentro de la izquierda más radical. Y el tema de los retiros es una piedra en el zapato porque ellos lo rechazan. En gran medida porque dan todas las señales de que quieren que esa plata se apropie el estado para usarlo en un sistema estatal. O sea, quieren apropiarse de los fondos de los trabajadores. Y los retiros son sumamente populares dentro de la izquierda, el centro y la derecha. Entonces como son tan populares también les significa un problema y aumenta la impopularidad de todo su sector. En medio de todo esto, porque para mala suerte de Boric sus problemas no terminan, él ha estado muy callado en el último tiempo. De cierta manera creo que ha sido una estrategia inteligente de su parte. ¿Por qué? Porque cada vez que él estaba apareciendo hablando generaba un desastre. Problemas diplomáticos con España, mandaba declaraciones que eran falsas. Entonces al final se quedó callado. Yo creo que alguien lo asesoró de que no hablara mucho. Y apareció nuevamente en las redes sociales para hablar sobre el último partido de fútbol que se dio de Chile a nivel de equipo de fútbol. Y dentro de eso dio un mensaje que básicamente felicitaba al equipo, etcétera, aunque no hayan ganado. Pero dentro de todo eso, mientras la izquierda lo critica a su gobierno por otras cosas, salió también la derecha a criticarlo, diciendo que por qué él no había dicho nada durante el Día del Joven Combatiente, donde se dieron una serie de disturbios y ataques. Entonces de cierta manera podemos observar que a Boric lo están criticando desde la izquierda porque creen que se está moderando mucho y está haciendo lo mismo que Piñera y les parece inaceptable y lo llaman neoliberal. Mientras que la derecha lo critican porque dicen que hace muy poco, que no defiende el tema de atacar la delincuencia, que hace propuestas que son negativas. Entonces lo están dando duro de los dos frentes. Y eso es la tendencia yo creo que es una cosa que vamos a ver que continúa a lo largo de su gobierno y que ya le ha generado un aumento del rechazo hacia su figura. Y dentro de eso, uno los figura, uno de los proyectos importantes dentro de su gobierno, el proyecto asociado a la liberación de los presos del estallido, llamado como el proyecto de amnistía. Y es un proyecto que muchos han criticado y en este canal mismo hablamos porque deja impune a personas simplemente por un tema político, que en vez de ver caso por caso es un perdonazo total. Pero dentro de eso es probable que este proyecto no se apruebe. Ya depende no de la izquierda, depende de la derecha, porque la democracia cristiana que tiene algunos escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados, dijeron que iban a votar en contra. Entonces eso se puede rechazar y como la derecha tiene la mitad exacta del Senado y casi la mitad en la Cámara de Diputados, si es que ellos rechazan y se ponen de acuerdo todos en rechazar eso, murió el proyecto de indulto que quiere hacer el gobierno de Boric. Y aunque ellos van a tratar de culpar más a la derecha y en este caso sería más bien acertado y a la DC por no aprobarse, vivimos en un país tan presidencialista y que la gente espera que todo lo haga el presidente, que aunque el Congreso te rechace un proyecto te van a culpar a ti presidente. Va a ser así. Entonces al final muchos de los que quieren apoyar la liberación de los presos del estallido, que son los grupos de la lista del pueblo y los más extremistas de izquierda, se van a lanzar encima de Boric. Temporalmente puede que critiquen a la derecha y el Congreso, pero al final Boric es el que está gobernando. Irán a decir por qué no haces un indulto presidencial. Y la verdad es que Boric no ha querido hacer eso y por lo tanto se le van a lanzar a él encima y eso le va a afectar aún más la popularidad. Ahora, si esto se rechaza o se apruebe ahora depende únicamente de la derecha porque el centro, la centro izquierda ya dijo que lo iba a rechazar. Depende de la derecha. Si la derecha lo apoya, se va a aprobar. Si lo rechaza, se rechaza. Pero se vienen tiempos difíciles para Boric y además en medio de todas estas crisis problemas, uno pensaría que él estaría aquí. Pero la verdad es que en unos tres días más se va del país porque el 2 de abril se va a Argentina. Se va de viaje en su primer inicio con tantos problemas. No sé, me parece un poco curioso, pero vamos a ver cómo se desarrolla la situación. De todas maneras, no creo que haya que siempre ser crítico cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien. Y al menos yo creo que está bien que se empiecen a dar un poco cuenta del error de mensaje que están dando originalmente. Ahora no espero mucho este gobierno en ningún caso, pero me parece que esto es una moderación, una dirección correcta, más allá de que le signifique críticas de lado a lado, pero no creo que sea suficiente para obtener el apoyo de distintos sectores políticos. Y creo que de todas maneras en el tiempo estos problemas van a seguir aumentando y no van a mejorar para nada, porque al mismo tiempo que lo empiezan a llamar volteretas desde su sector político por moderarse en este tipo de materia y por dar, por ejemplo, apoyo a carabineros, que es muy inaceptable entre esos sectores. Y yo creo que la derecha es al revés, que le dan apoyo siempre ante cualquier cosa. Yo siempre he tendido a pensar que que hay que verlo caso a caso. No, no, no hay que asumir el tiro de un lado o de otro, sino que hay que ver investigar las cosas. Lo otro es un poco de fanatismo por la institución o anti institución. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la situación. ¿Qué les parece este cambio de Boric? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué les parece que se va del país en tres días más? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!